hola qué tal amigos buenas tardes buenos días buenas noches ahora que me estén viendo este vídeo en esta ocasión me encuentro a la comunidad de arroyo blanco municipio de san juan la lana desde aquí tengo una excelente vista miren allá está la iglesia el día de hoy se está llevando a cabo lo que es la fiesta patronal hoy es este su fiesta patronal que se lleva a cabo en honor a san felipe pues la verdad es es bonito viajar y conocer las fiestas las tradiciones de los pueblos así que yo les invito a que se queda hasta el final de mi vídeo no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.